¿Te has preguntado si necesitas ir a una escuela de cine para convertirte en un gran cineasta? La respuesta... la respuesta es muy sencilla. No lo necesitas. En México, todos los años miles de jóvenes presentan el examen de admisión a las dos mejores escuelas del país, el CCC y la ENAC, antes llamada Cueca. De estos miles de jóvenes, solamente alrededor de 50 llegan a pasar todo el complicado proceso de admisión. Los demás simplemente se tienen que regresar a sus casas con la cabeza abajo y los bolsillos llenos de ilusiones rotas. Imagínate juntar todos tus ahorros, despedirte de tu familia con un sueño solo para regresar derrotado y sin haber sido aceptado en una de estas escuelas. Miles de estrellas del cine son apagadas incluso antes de brillar. ¿Por qué? Porque aún seguimos con la creencia obsoleta de que para triunfar en el cine en Latinoamérica y en el mundo, tenemos que ir a una de estas renombradas escuelas de cine a estudiar la carrera de cinematografía. Por eso es importante que conozcas la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Necesito estudiar la carrera de cine para ser cineasta? La respuesta es no. Y aunque aquí podría parar el video y felicidades todos, aplausos y nos vamos al siguiente video, te voy a explicar por qué no es necesario que vayas a una escuela de cine para empezar tu carrera en el cine. Y para esto vamos a hablar de los tres mitos más famosos que existen alrededor del pomposo hecho de estudiar cine en una universidad renombrada. El primero, voy a hacer contactos con gente relevante de la industria. El segundo, uno de mis profesores va a ver que tengo un talento nato para narrar historias y me va a jalar con él para coacharme y volverme el Jedi más cabrón del cine. Y el tercero, las escuelas, las universidades de cine, tienen conocimiento e información privilegiada que no puedo encontrar o a la que no puedo accesar de ninguna otra forma. Y a ver si estudiar en una escuela de cine o en una universidad de cine sí tiene sus ventajas, pero a lo que quiero llegar con este video es que no es necesario. Por ejemplo, el primer mito, el de ir a estas escuelas para hacer contactos importantes, es una falacia que todas las escuelas de artes, independientemente si son de cine, de actuación, de teatro o lo que sea, van a utilizar para atraer clientes. ¿Por qué? Porque el acercarte o el estudiar en la escuela de una persona que ya triunfó en la industria, no te va a ser exitoso en esa industria. Hacer contactos y relaciones en el mundo del cine tiene que ver mucho más con tu personalidad que con lo que estudies o en dónde lo hagas. Ciertamente las personas que han caminado por la difícil senda de la producción cinematográfica, por el simple hecho de haberlo hecho, van a tener algo que enseñarnos. Pero el hecho de convivir con ellos no es suficiente. En esas escuelas los maestros no buscan ser tus amigos. El segundo mito, el de que alguien va a creer en tu talento ciegamente, también es una falacia que nos gusta creer, pero no solo en el cine. En la vida en general creemos que en nuestro trabajo de la nada, nuestro jefe nos va a venir a agradecer todo lo que hemos aportado a la empresa y que en realidad somos súper especiales y talentosos. Y aunque esto pasa, muy pocas veces, pero sí pasa en la vida real, la única forma en la que alguien nos va a abrir las puertas de todo es a través de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y eso, eso lo puedes lograr sin estudiar en una escuela de cine. El tercer mito, el del conocimiento oculto que solamente tienen estas escuelas de cine, te lo derribo con una palabra, internet. En el video pasado ya te explicaba que en internet existe todo el conocimiento que necesitas para empezar tu carrera como cineasta, tanto de forma gratuita como el conocimiento más específico, pues lo tienes que comprar en algún curso en línea en filmadores, por ejemplo. Y no solo eso, también existen comunidades de gente como tú que ama el cine y que quiere hacer cine. O sea, hay grupos en Facebook para criticar películas, pero también hay grupos en Facebook dedicados a las personas que están buscando armarse de un crew, de gente joven, de cineastas nobeles que estén interesados en crear y que incluso ahí podrías agarrar trabajos y conocer gente que te aporte mucho más que la que conocerías en una universidad de cine. Y esto es gratis. O sea, bueno, hay que pagar tu servicio de internet, pero si estás viendo esto tienes internet, o sea que es gratis. Si acaso, a la fecha, la única ventaja que no puedo refutarle a las personas que estudian en una universidad de cine es la cercanía del trabajo con el equipo fílmico. Pero la verdad es que en la actualidad manejar o saber cómo sacar el máximo provecho de la cámara de tu celular o de una cámara digital económica no está tan alejado de la realidad a manejar una cámara profesional de cine porque tienen los mismos conceptos y básicamente tienen las mismas funciones. Un aparato lo tiene más desarrollado que otro, pero el concepto del ISO, del foco y todo eso está en todas las cámaras. El punto de este video es que si tienes la posibilidad de ir a una universidad de cine, hazlo. No lo dudes ni tantito. Pero si no te quedas en la universidad de cine que quieres, no tienes el poder económico suficiente para solventar una escuela privada de cine o simplemente tienes otras responsabilidades que no te permitirían estudiar cine de día y noche, no te espantes, no te preocupes porque hay otros caminos para hacer cine, como el de filmadores. Compren cursos, tengo hambre, por favor, no sé cómo voy a pagar la renta. Justamente este video, este canal de YouTube y la plataforma de filmadores es una de esas cosas, uno de esos lugares en donde puedes encontrar todas las herramientas que necesitas para empezar a ser ese gran cineasta que estás destinado a ser. Es más, en el siguiente video te voy a dar 6 consejos de Robert McKee, uno de los grandes autores de las técnicas de guión de cine del mundo. O sea, su libro es uno de los mejores libros para aprender a escribir guiones y en el siguiente video de filmadores te voy a dar 6 de sus técnicas o 6 de sus consejos para ser un gran guionista, para que ahora sí ya no tengas pretextos y empieces a hacer cine ya. Nosotros somos filmadores y recuerda que te queremos mucho, pero sobre todo te queremos ver filmar. ¿Y sabe qué? No deje, no se deje de filmar, no se deje de filmar. Adiós.